muy buena gente bienvenidos una vez más por nada aquí estamos continuamos después de esta semanita que he tenido que parar por motivos personales que he tenido problemitas aquí con en la casa básicamente estamos de obra y no podía grabar vídeos entonces vamos a continuar ahora pues recu haciendo el álbum de seis de mola fuerte que dije que iría haciendo un poquito a poco sus canciones pues escuchando todo el álbum entero por cuarta vez para tener claras las canciones que quería poner creo que esta canción que os va a gustar bastante bien esta morra no se vende vale inspiración totalmente mexicana y espero que os guste tanto como a mí porque esta canción es las canciones que más me gustan sobre todo porque se pueden apreciar cosas espectaculares dentro de la canción vale vamos a escuchar la canción pero primero suscríbete dale like toca la campanita por aquí abajo os dejo el twitter y en la caja de comentarios de este de este vídeo no hay vídeo como tal pero está el lyrics y pues escuchamos el lyrics están tranquilos y así veis la letra que también está guapa vamos a escuchar la canción vamos a ver qué tal ya os digo yo que os va a dejar el culo torcido dentro de la acción es acordeón ya hay y el que se mueve con los que va a gustar bueno empezamos ya con el rollito mexicano 100% de este álbum 6 es inspiración mexicana total absolutamente esto tú aquí unos unos tacos y unos chupitos de tequila para escuchar estas canciones de mola fuerte porque esa es méxico pero 100% sin olvidar su rey de chilenas porque también tiene mucho de chile este álbum lo aunque lo primero que a ti a primera primera oída te pueda salir es el rollo mexicano pero tiene muchos muchas connotaciones de la música de su país te va a gustar con mi viejo vestido te saludo y me despido del chantaje emocional en la pantalla celular buscas el like de cada día y tu manera de brillar que mala suerte en este trocito aquí con todo esto que acaba de cantar aquí que son nada en 10 segundos de canción es la definición de una gran artista y todo lo que hemos de verte es como cantante porque aquí las texturas de la voz esto es espectacular te deja el culo torcido y al final del vídeo lo desarrollar un poquito más pero básicamente es que os tenéis que dar cuenta cómo empieza cómo va variando no empieza con graves pasa medios y después acaba haciendo hay unas cosas con la voz las debes que es una deformación de la voz tan que es muy típica de ella que es una de las más grandes cosas que sabe hacer pero quedaros con la copla de que pasar de graves a medios y después bajar en tan poco tiempo es la definición de gran artista que creo yo que es como lo como lo que es la oferta una gran cantante es por esto que es capaz de modular la voz tanto en tan poco de tiempo para poder tocar el cielo una línea y cuatro ruedas uniforme y louis vuitton se queda grande el pantalón un jet privado un cerebro uno más para el montón entre el cemento y después la canción que esto sigue con la línea de la crítica social que tantas veces hemos la oferta en sus canciones por el amor la oferta tienen un repertorio de estilos y y de temas en las canciones que tiene pero tiene muchas canciones que hacen crítica social y yo aquí lo tengo clasísimo no que aquí está denunciando pues esto la vida perfecta el lujo que mucha gente las redes sociales todas estas mierdas aquí lo está denunciando perfectamente pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y ahora si te va a cargar tu me olvides pero que crees que esta morra no se vende pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa para que reflexionar si todo lo puedes contar pero no olvides que esta morra no se vende o sea que la postura de Mollaparte es clarita clarita y transparente que ella como artista no se puede permitir el lujo de venderse se refiere a artistas que cuando han empezado a explotar y a subir se han vendido pues esto al postureo a las redes sociales a las fotitos a aparentar ser algo que no es yo creo que vale esto la canción que también es mi interpretación y después volvemos con el tema de la vocal que tiene que es una vocal que sube que la deforma cuando digo que la deforma es que ella hace esto de subo bajo subo bajo lo que me da la gana con mi voz o sea total y tremenda la artista yo creo que es un trabajo muy completo este el de 6 yo he escuchado muchos y he visto muchos comentarios que la gente dice que el mejor álbum supuestamente es el de la trenza para mí no para mí es este que está haciendo ahora porque en este ya aquí hay una madurez aquí hay una composición aquí los arreglos musicales son son la hostia esto es lo que aquí en españa se diría que se ha sacado la chorra y ha hecho así taca 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 sabes es una expresión es muy española con todo el álbum entero el tema de la producción musical fijaros como ese acorde aunque suena es que lo tiene totalmente tirado a la derecha pero cuando quiere enfatizar con la voz pa te lo promete al centro muy bien muy bien pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa para qué vas a pensar si todo se puede comprar pero te olvidas como que dice que se puede comprar todo pero que yo no estoy a la venta entonces a mí no me puedes comprar básicamente no y sigo insistiendo esos tonos de es que sé cómo cómo sube y cómo bajará cómo cambia la voz en tan poco tiempo muy complicado de hacer pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa no me vas a apantallar dinero te puede sobrar pero que crees te va a gustar regional mexicano de toda la vida vamos no hay mucho que decir aparentemente esta es una canción que es pues de composición muy sencilla porque al final no deja de ser un acorde o una guitarra y poco más no sé cómo explicarlo no es porque tenga muchos arreglos musicales sino porque los arreglos musicales que tiene están muy bien hechos entonces pues el concepto este de cómo coge el acordeón y te lo manda al centro para enfatizar la voz y después estas texturas de voz son espectaculares esto es lo que diferencia a un cantante normal de un cantante bueno de un cantante excepcional llamamos la fuerte sigue sigues en esta línea tónica que tiene que seguir en esta línea tónica de cantantes porque el joven o sea no es no es no tiene 40 años es jovencita todavía bueno joven no es una niña pero es joven seguirá pronunciando y al final acabará siendo una de las grandes grandes ahora no es que sea una de las grandes 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 ahora es que es la mejor del momento vale es la mejor cantante latinoamericana porque está muy completa pero cuando pase el tiempo cuando llegue a la madurez vocal que todavía no tiene cuando llegue a tener yo que sé 50 años o 60 y se retire de la música será recordada como una de las mejores cantantes de la historia de latinoamérica por este tipo de cosas porque con quien puedes comparar este estas texturas de voz esta mistura que hace quien yo siempre pongo cuando tengo que comparar con para decir que alguien canta bien comparo con freddie mercury freddie mercury hacía exactamente lo mismo subía bajaba planeaba deformaba la voz parecía que estaban cuatro tíos cantando cuando sólo había uno esto lo está consiguiendo mona fuerte en este último en este último álbum más adelante os colgaré haré otra reacción a otra canción en lo que es muchísimo más bestia y muchísimo más animal en el que parece que hay cuatro personas cantando a la vez teniendo en cuenta de que si si no mal me informado este álbum está grabado en el estudio de su casa vale si esto no está grabado no esto en el estudio de su casa como todos los cantantes buenos y famosos todos los cantantes internacionales tiene su estudio propio en su casa y habrá hecho el estudio ahí yo es lo que leí o supongo que se refiere a eso otro detalle importante es que se acompaña de muy buenos músicos no pone mierdecillas o sea no pone gente mierdecillas tampoco es el término no pone un un músico normalito tiene pone uno del mejor entonces es el mejor el mejor acordeón en la mejor guitarra la mejor batería espectacular espero que os haya gustado esta canción como siempre esto es palabra de miler